La enamorada Con los ojos que se le descarra Ilusionada, con lágrimas que no paran de caer Marugadas, abrazando fuerte a su almohada Desesperada, porque ya solo a él se entregó Dime quién te robó el corazón Y lejos se lo llevó Sé que no dejas de pensar en él Y soñar con tu piel Te venena su mirada Ya todo acabó Y aquí quedó todo su amor Ella lo abrazó Y nada clava a su espalda Llora el alma Por alguien que nunca la amó Mira su cama Y lágrimas Corre por su piel Dime quién te robó El corazón Y lejos se lo llevó Sé que no dejas de pensar en él Y soñar con su piel Te venena su mirada Y no dejas de pensar en él Pensar en él Y soñar con su piel Te venena su mirada Y no dejas de su piel Y no dejas de pensar en él Debemos Start Le summar Adiós